CACU 105 Esta es la primera La noche se presta pa' hacer tanta CACU 105 Yo soy Amos Morales, en vivo CACU 105 Perdona si te... CACU 105 Esta es la primera CACU 105 Ya... Yo vivo en CACU Con la música literal La música de CACU Dime mi cabeza La primera La primera Con tus super hits CACU 105 Gente tóxica CACU 105 Y el consejo que te damos Morales Que te aparte esa gente, mano CACU 105 En tu radio CACU 105 CACU 105 CACU 105 104.7 San Juan Ponce 98.7 Mayagüez Aguadilla Escúchanos online por CACU 105.com La primera Puerto Rico, ¡qué calor! Dios mío Mira como en una barquilla Mira como en una barquilla o algo AT&T, la mejor red móvil Es parte de Liberty El líder del internet en Puerto Rico Que te presenta por... CACU Tu super estación La primera Es que yo los pongo a bailar, de verdad Es para que alegren su vida Todo esto, Morales lo hace para que alegren su vida Para que viva feliz Es bueno que te ames Es bueno que te valores Que te respetes Y el que no te quiera se lo pierde Un consejo de Amos Morales Esta es la primera Un carro lavado Con un nuevo apartamento Dios te está bendiciendo por todos lados Y la persona te va a pasar por el aire 12 con 30 En tu radio Con Amos Morales Esto es lo que yo quiero Un party montado Mira, pregúntale a Amos Morales Y mira para acá ¿Qué tú has aprendido de la vida? ¿Qué tú has aprendido de la vida? Porque toda tu vida No está perdida En tu radio Caco ciento cinco FM Esta temporada de Huracán Prepárate con la primera Caco ciento cinco Empire Gas En Empire Gas Te servimos seguro Presenta Ponte a la tria con Albonzol Haga un plan Aunque no haya peligro de huracán O tormenta fuerte en este momento Asegúrese de que usted y su familia Estén preparados Almacene suministros de emergencia En su casa y en el auto Anote los números de teléfono de emergencia Y póngalos cerca de cada teléfono de su casa O en la puerta del refrigerador También guárdelos en su celular Compre un extintor de incendios Y asegúrese de que su familia sepa Dónde encontrarlo y cómo usarlo Averigüe dónde está el refugio más cercano Y cuáles son las diferentes rutas Que puede tomar para llegar En caso de que tenga que irse de su casa Pero no, de verdad Que sea feliz de otra persona Él le está dando algo que tú no le dabas Es amor Le está dando tiempo, espacio, valor No sé con quién hablar Yo sé que las muchachas en la calle me detienen Y se van Ay, amor, es que todo lo que tú dices Es como si me estuvieras mirando En tu radio Caco ciento cinco FM Tienda ¡Prende el aire! Atención, a todos Ciento cuatro punto siete San Juan Ponce Noventa y ocho punto siete Mayagüez Aguadilla Live streaming Bajando la aplicación ¡Mira, demostración de amor! ¿Cómo es, Amos Morales? Vete de vacaciones con alguien que tú no soportas Ahí está la demostración de amor Pasa la prueba Mira, ven Tu super estación La primera Caco ciento cinco WKQ FM San Juan Ponce WKQ FM Mayagüez Aguadilla Caco ciento cinco También nos puedes escuchar por la aplicación Euphoria